Normalistas de Ayotzinapa protestaron fuera de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y al mismo tiempo quemaron una Urban como parte de las protestas del Movimiento Global por los 9 años de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Los jóvenes realizaron un mitin contra los militares y los acusaron de haber participado en la desaparición de sus compañeros el 26 y 27 de septiembre de 2014. Algunos estudiantes encapuchados y molestos comenzaron a lanzar piedras e intentaron ingresar al batallón por lo que fueron recibidos con gas lacrimógeno. Luego los jóvenes se envistieron la puerta principal con un vehículo y después lo incendiaron. Las manifestaciones son parte de las movilizaciones que vienen realizando a unos días de que se cumpla un año más de los hechos ocurridos en Iguala, RTG Noticias, Raimundo Ruiz.